Aquí hay ambiente, pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico, que estás rico Tú sabes que tú estás rico Que estás rico, que tú estás rico Tú sabes Ay, que tú te agonero, mami, no lo digas Enamorado de ese culo de la batida Ahí está tu amiga Dura, 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 ya no tiene liga Hey now, well I guess we can play now Play my family way now Mucho latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Marcos, yeah